¿Vas a saltar la chica, Oscar? Ya, ya, sin mente, Goyes. ¿Vos dijiste sin mente? No te voy a saltar nunca, mi santo. No te digas. La CL, huevón. Ve, entre más lo pienses es peor. Entre más lo pienses es peor. ¿Vos dijiste de una? Dale. No, en serio, voy a llegar hasta el TV. Hágale, mijo, hágale. Fresco, vos confianza en vos mismo. Ya, ni un paso atrás. No, 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 no. Mira, a ti, 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 a ti. Mira, a ti, a ti, a ti. Según las piernas, vas a limpiar la chica. Vámonos, vamos a mantener. Vas a mantener siempre en las piernas rígidas, rígidas. ¡Suscríbete al canal!